Fin de semana, el último del año, a puro rock en la ciudad de Buenos Aires y tenemos el registro para compartir con ustedes de lo que fue la presentación de La Roca, oficial presentación de La Roca, después de haber presentado su material un año antes en Uruguay, llegan aquí a la ciudad de Buenos Aires, es un combo, un combinado de grandes estrellas del rock, ahí está el chizo Gustavo Nápoli de la Renga a la cabeza en este momento, van rotando todos, Alambre González, está también Alejandro Medina, está Luciano Napolitano, Jorge Rodríguez, gente de distintos lugares que llega, de Armafuerte, la esencia tiene que ver con rendir un poco de tributo a Papo, allí se encuentran distintas versiones, con la potencia por supuesto y con el talento de cada uno de ellos, para quienes estuvieron en el Roxy Live, una magnífica oportunidad de encontrarse con esta propuesta única, ellos muy sueltos, muy charlatanes, muy contentos de estar tocando y la verdad que bueno, escucharlos es un placer, ahí está La Roca. ¡Suscríbete!